Final del Gran Slam de Roland Garros de la séptima categoría Luciano Mendoza Espirco quien está sacando Junto con su compañero de aventuras Alfredo Chang Se están midiendo contra los durísimos Carlos Bade y Sergio Ambrosano Gracias por ver el video Una bestia Alfredo en la red Gracias por ver el video Se revaló Luciano en el momento poco oportuno Viene mal Lucho con las caídas en el game anterior La volea de Ambrosano lo volteó, literalmente Ahora se revaló No pudo continuar la jugada 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 No pudo continuar la jugada